Ah, estamos en el proceso de elaboración, la pague, la había robado, ojo, una revita, ok, vamos a mezclarla aquí en esta cota, después palma la, venga, y la azúcarita en primero, vamos, sin botarla, ay, ya sé, no abre esto, esta más, esta, esta el otro, el otro, el otro, venga, es mi consolación para verlo, venga, por mariquita, ya va, ya va, ya va, ya va, me esclame un poco, bueno, perdón, ya va, 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 Hablando de acuerdo No, 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 y la... Dios para vos Déjame hacer el horror Y de hecho Usted es bueno o no? Bueno, 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 en serio Vengase por aquí en la poquita en la hora por eso no es lo primero si este es rudo yo voy de una jajaja ¿Que hay que hacer papá? ¡Uy, su mierda! Guay, Dios, hoy yo hoyo por ciento por lo menos que te caen para mí por lo tanto a la parte de la edad la está bueno de lo que se va a opinar Sácanos a Mariquito. No, 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 no. Un prueba. Juan, Mariquito, bueno. Sácanos a Ryler. . . la cara, por favor. Uy, vení a comer, me lanzaron los críos, güey, me están bien. Oma, Riqui, esa la... Pero quiero más. No voy a crear más.